Con 887 votos de un total de 1.300 sufragantes, Mario Humberto Torres Macías fue reelegido como representante de los egresados ante el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander para el periodo 2018-2020. A más de 70.000 egresados nos toca unir esfuerzos grandísimos, nada más con que concretemos unos 10.000 egresados aglutinados en pro aquí de la universidad con trabajo arduo, eso engrandece a la universidad. Luego de conocer el resultado de la elección para esta representación ante el máximo órgano de gobierno universitario, el ingeniero Torres Macías habló sobre las principales propuestas y compromisos con los egresados y con la comunidad UIS en general. Mis propuestas están para el plan de desarrollo institucional, que es prácticamente el derrotero de la universidad en los próximos 10 años y es todo lo que nosotros tenemos que tener conciencia de que este momento es muy importante para la universidad porque definimos cómo va a ser toda la política, tanto interna de la universidad como abierta hacia el mundo. Mario Humberto Torres Macías es ingeniero civil UIS con estudios de posgrado en universidades de Estados Unidos e Italia, catedrático durante ocho años en la UIS y director de proyectos de inversión de esta universidad. Se desempeña como asesor de proyectos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, ha ejercido cargos de dirección en la Gobernación de Santander y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Además, es consultor de diversas empresas públicas y privadas. Promovió su campaña bajo el eslogan, por la grandeza de la UIS, experiencia, conocimiento y pertinencia. Realmente los egresados no debemos pedirle más a la universidad, sino aportarles una comunicación constante entre las dos partes para crecer la universidad. La mayoría de egresados están ubicados en empresas importantes, tienen sus propias empresas. Entonces, la relación universidad-empresa-estado tiene que fortalecerse con el vínculo de egresados. ¡Gracias!